Pero hay un solo problema, es que todo lo que te llega a la mano se espuma. Porque te veo como un hombre de trabajo duro, como un hombre de trabajo fuerte. Pero todo lo que llega, todo lo que viene se espuma, porque estás buscando llenar un vacío y te estás inclinando en el lugar incorrecto para llenar el vacío. Por eso, yo no sé, quizás yo vine solamente por un día que está hecho. Por eso tienes que entender, que voy a entrar en la palabra conmigo. Que todo lo que se espuma, que le da un duro, incluyendo gente que prometió al parte, no se fueron porque quisieron, se fueron porque yo la despegó y la esparció. Gente que antes de tu caer en un problema que tuviste, ¿sabes cuándo? Antes de la pandemia. Que prometieron apoyarte y estar contigo cuando todo explotó, se desaparecieron y te dejaron solo. Te estoy hablando de un tiempo específico. El año pasado. Para el mes de marzo. Específicamente porque me estoy viendo y lo pensé en el 5 de marzo del año pasado. Todo empezó a espumarse. Todo empezó a irse. Todo empezó a desaparecer. Incluso a llegados, parientes, te dejaron totalmente solo. Porque te habían aconsejado y no recibiste el consejo. Y cuando no aguantabas más, al punto de atentar contra tu vida. Este señor es el que nos va a perder. Por eso hoy, el espíritu hablando a tu corazón. Estás cansado de llorar, escucha bien. Y que ya no te queda más una lágrima porque en la calle él fue un hombre, pero en la intimidad era un ney. Y te cansas de llorar en la intimidad. Y luego le escuchamos a un evangélico predicando que dice eso para mí. Porque Dios te está persiguiendo porque tiene un propósito contigo. Y te voy a decir para concluir estas palabras. Como le dijo el Señor al rey. Ordena tu casa. Porque Dios te hace el último llamado en el campo. Y el último. Si a favor. Cierra el agua de venta. Porque Dios está esperando. Que tú des el paso a cumplir el voto que le brindaste. Y el día que me pasaste en esa flor. Ordenate. Porque Dios te hace el último. Y te espera. Hoy. Con el último llamado. No hay más llamado para ti. Este es el último. Y es bueno que lo están grabando. Porque al salir de aquí puede pasar cualquier. Que Dios te hará. Que Dios te hace. Y te espera. Y te espera. Porque Dios te hace. renunciar el Padre se llena de corazón y el Padre te devuelve lo que le pediste que gastaste, el te lo devuelve es tiempo de que recuperes la herencia de tu Padre desde la eternidad el de los reyes de Israel capítulo 4 versículo o verso 1 a la altura del verso 7 usted levanta la mano si lo tiene por favor una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clavó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tu sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el agredor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y él echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo que un suyo traeme a otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vente el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede va a ver en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en esta noche no soy yo que voy a exponer el mensaje simplemente soy un vaso que te ha placido por gracia tener aquí esta noche pero yo entiendo que dentro de esa gracia el día que yo deje de ser ese vaso ese día dejo de existir por tal razón te pido Dios mío que como te ha placido darme la oportunidad de ministrar tus palabras me uses pero no me uses para maragloriarme sino para edificar a tu pueblo y para que las almas que están en este lugar reciban un mensaje de salvación y de consolación revela que al corazón de los presentes y revela que al corazón de los que están fuera de este lugar a través de las bocinas Señor Padre que el nombre de Jesús te lanzaré por el poder de tu palabra Señor Amén siéntese por mí búsquese un vecino que le quede ahí al lado dele un codazo si pone la cara dura no tiene a Cristo tócale sin miedo y dígale dependiendo dígaselo dependiendo de tu aceite parece que aquí no hay gente si hubiese dicho eso en otro sitio dígale dependiendo de tu aceite para para desarrollar este tema yo necesito desarrollar valde la redundancia dos cosas primero la palabra dependiendo o dependiente cuando hablamos de la palabra dependiente o dependiendo en el televisionario dice que significa cuando alguien está sometido está bajo autoridad de alguien pero también dice que es alguien que tiene un corto presupuesto para emplearse o fluir emprendiendo un negocio o un proyecto entonces cuando hablamos de dependiendo significa que cada uno de nosotros dependemos de algo en específico que no ha sido dado o ha sido depositado en cada uno de nosotros cuando hablamos de aceite según la biblia Dios le dio instrucciones a Moisés y le digo yo necesito que las olivas sean machacadas para crear aceite para crear fragancia para que mi tabernáculo esté encendido todo el tiempo para que en mi casa siempre haya luz aleluya en la terminología bíblica el aceite también era usado para unir a los elegidos del Señor se tomaba un muerto una redoma de aceite y se derramaba sobre la cabeza del niño el aceite representaba la manga el sello de lo que Dios había determinado para el hombre en aquel entonces pero algo me impresiona es que cuando hablamos de aceite hablamos de algo que es saludable para la piel que se usa de almendra se usa de coco se usa de cualquier fragancia para poder embellecer la piel lo que estoy diciendo de esta hora pastora es que perdiendo del aceite que tú tengas ese va a ser tu rico que perdiendo del aceite que tú tengas ese va a ser tu amable lo que me impresiona del aceite es que hay una mala interpretación pastora en el libro de Mateo cuando dice que había vírgenes que se habían quedado sin aceite y hoy me meto el problema yo dicen que el que se quedaron sin aceite eran porque estaban esperando la bebida del machismo eran porque estaban esperando a Cristo le tengo una noticia impresionante hoy te vamos a cambiar esa teología no estaban esperando el Mesías el de alro y el Señor para siempre porque el aceite no es para esperar el Mesías el aceite para fluir en tu asignación ¿sabes por qué ellas necesitaban aceite? porque para ir a una boda en la distancia era muy lejos había que moverse de una aldea a la otra y y fallanos y listo ya ellas estaban advertidas de que iban para una beba de que iban a compartir y el novio necesitaba que las vírgenes estuvieran allí compartiendo con ellos en la boda ¿sabes por qué? porque en la distancia no había lámpara de luz no había lámpara no había acendido eléctrico por lámpara eléctrica la lámpara que tenía era de esa lámpara antigua que tenía que poner aceite para poder eliminar todo el camino en este tiempo en la biblia si tu lámpara no tiene aceite tu camino está oculto tu vida está oculta y el potencia del nivel de aceite que tú tengas esa va a ser la portada que la gloria le dio de ti por eso habían cinco mujeres cinco cinco y habían sensatos el que sabe a que Dios lo haya apagado mantiene su lámpara con aceite el que sabe a lo que Dios lo llamó no se ve en problemas yendo donde ningún ministro a buscar que le den aceite a Dios y el Señor le estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo quiere que le pongan la mano donde todo el mundo quiere que le propicen que no pero tiene la vasija vacía Dios anda buscando en ese tiempo a alguien que tenga aceite en su casa y que lo valore ok estamos ready vamos a volver al principio ellas necesitaban aceite en sus lámparas yo he escuchado muchos mensajes de Yeti Sánchez decir que esta es la generación que más poder tiene de eso yo estoy de acuerdo pero esta es la generación que menos hace que tienen su recipiente esta es la generación que más vacía está y no valora sus recipientes que para tener un mensaje tienen que irse a Google o a YouTube y coger boquemos de una página y le cambian el tema y le modifican porque su lámpara su vacía está totalmente vacía y le cambian 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 que más poder hay más poder ores por mi que batalla tengo hay más poder que lucha tengo y con tiempo se le levanta el diablo Comprele una cama y acuérselo de por Dios Porque como la vasita está vacía Tienen un delirio de persecución Porque están en oscuridad Están vacíos No ponen la gracia No tienen la unción No tienen la revelación Y por cualquier tormenta Necesitan que oren por ellos Porque están en oscuridad Esta mujer Me impresiona Pero para entrar en ella Me impresiona más con ustedes Hay gente payana que cree Que el conocimiento que ellos adquirieron en el mundo Van a venir a implementarlo en el reino de Dios Nosotros muchas veces decimos Moisés les costó la sentencia Moisés salió bien Dios le dijo a Moisés que ya era la sentencia Pero Moisés estaba atribulado Un tipo que tenía 40 años en el desierto Viendo la salsa al tiempo Viendo a Dios hablarle Él dice ¿Cómo yo lo voy a hacer? Porque yo soy un inútil Yo no sé hablar A mí nadie me va a creer Yo soy un tipo Que yo maté a un egipcio Detendiendo a uno de mis hermanos ¿Cómo la gente me va a creer a mí? Que yo tengo la unción Que yo tengo el llamado Que yo tengo... Hay un propósito de Dios conmigo Si yo soy un tipo Que mi lámpara Está sucia Escuche bien Lo que Moisés estaba diciendo Era que lo que él había aprendido en Egipto Era vano para la obra de Dios ¿Cuánto es como usted me lo muestra eso? Es que la serpiente A los egipcios La acusaban Como sabiduría Ellos se les volvían en la cabeza Porque la serpiente daba sabiduría Bateriano me ayude Pero vean por hoy ahora mismo No la usaban en otro lugar Que no fuera envuelto en la cabeza Porque ella daba sabiduría Daba conocimiento Por eso cuando Dios le dice a Moisés ¿Qué tú tienes en las manos? Moisés le dice Yo no tengo nada Yo tengo una simple baja Dios le dice Échala en tierra Muchas veces usted tiene La herramienta en sus manos Pero usted no valora Lo que Dios le puso a usted en sus manos Y anda valorando Más lo que tiene el otro Porque está pendiente A la búsqueda del otro Que a tu relación con el Señor Escuche Él tira la serpiente Y cuando tú tienes la mano Moisés es una serpiente Tira No Gírala Y cuando es la tira Te ve que se convierte el serpiente ¿Qué hace Moisés? Uye Porque Moisés sabía Que tal conocimiento No era suficiente Para poder limpiar sus antecedentes Moisés se había preparado del palacio Era arquitecto Era ingeniero Moisés era polígota Porque ¿Cómo hablaba él con los hebreos? Si él no crecía con los hebreos Aprendió a hablar hebreo Aprendió a hablar Todas las lenguas hegísticas Escuche bien lo que le estoy diciendo Al hombre que Dios le está diciendo Que necesita Renovarse Que necesita Cambiar todo lo que aprendió Es al hombre Con el mayor llamado De la Biblia Pero lo hizo Porque ahí se cumple la palabra Cuando dice Que el hombre más manso Obleviente Es la voz Dejese de la historia De que Pablo era rico Para decir que Pablo Que todo lo que tenía Lo tenía por basura Pablo estaba diciendo Todo lo que aprendí En los pies de Gamaliel Lo tengo por basura Contar De ganar A Cristo El conocimiento Que usted tuvo En la universidad Es bueno Pero el conocimiento Que usted tuvo En la universidad El título Que usted tuvo En la universidad Los cursos técnicos Que usted hizo Por un potente El bachillerato técnico Que usted hizo A mi sol Aquí no sirve Aquí eso no funciona Aquí se depende De aceite que hay En tu recipiente Ahora vamos con la mujer Ella conmigo Ahora vamos con la viuda Dice que Aquí hay un principio Muy importante Y es que ella Era una mujer De los hijos De los profetas Los proféticos Se movían Enrededor de ella No por inventos Sino por llamados Por posición Y por estudios Pero el marido De ella La dejó Totalmente endeudada Dice que Vinieron sus acreedores A tomarle sus hijos Para poder pagar La deuda Ella se acercó Al varón de Dios Y le dijo Varón De Dios Tú sabes muy bien Que tu siervo Mi marido Era temeroso De ellos Y me quedé sola Con mis dos hijos Y ellos están silimpiando Ellos están trabajando Pero eso no va Para pagar las deudas Dime Necesito que me soluciones A este problema Hay algo que me llama la atención Que en este tiempo Hay mucha gente Buscando consejos proféticos Pero el problema Pero el problema Es que en este tiempo Ernesto Cede el profeta Se la voy a tirar Se la voy a tirar A esa perra Ahora Se me caiga Ahora Ahora vienen los predicadores Que tiran dos para arriba Para adelante Para atrás Para abajo Y a ver Una buque Y porque pegamos Una profecía Son profecía El problema Por eso Pablo dice Que todos podemos profetizar Que todos podemos profetizar Pero que todo el mundo No es profeta Pero ella reconocía Que Eliseo Sigue la profeta De Dios Y hay que reconocer Que si hay profeta En este tiempo Que si hay gente Que opera En los proféticos Pero el problema Es que ahora No hay evangelistas No hay pastores Ahora todo el mundo Es profeta Pero ella sabe Que hay una relación Entre el liderazgo de Eliseo Y el problema Que ella ha Y el escasez Que hay en este tiempo Y eso es Por esa razón Que esta generación Está tan carente De una relación Con Dios Porque Eliseo Entendió Que el trabajo De él No era Él continuar Sorrentándola A ella Ay, ay, ay Eliseo sabía Que el trabajo De él Era conectarla A ella Con Dios Por eso Hay mucha gente Que no avanza Hay mucha gente Que no tiene Dependencia Porque ellos Quieren conectarse De la fuente De otro Y Moisés Directamente La fuente De la cual Es Cristo Por eso Eliseo le dice A él I'm sorry Yo soy profeta Pero no a vivir Porque el asunto Está En que la gente Hoy día A los proféticos Le llama Brujería Profeta Yo vine Para que tú Ores por mí Les salta eso Para que tú Escucha la profecía Yo creo Un bombillo Un bombillo Elisabeth Él hizo Le dijo A ella ¿Usted sabía Que los proféticos Tienen tiempo Para hablar? ¿Usted sabe Que le dijo Eliseo A la tsunami? Que le dijo El marido De la tsunami A ella ¿Para que tú Vas a ir A ver a Michael Matos Si no es Tiempo De luna llena? ¿Sabe Que le estaba Diciendo A su marido? Dios Se le revela A los proféticos En tiempo De luna llena No es tiempo De visitar Al profeta Incluso Él no va a venir Porque tampoco Es tiempo De luna llena Pero para que Tú vas a ver A ese hombre Y pasa lo mismo Cuando ella Va a verlo Él le dice Que tenga Mantido Porque no es Tiempo De luna llena Incluso Él no salió A verla Porque él sabía Que no tenía Una revelación De Dios Para depositarla En ella Por eso le dice Yessi Esta mujer No sé Que viene a buscar Conmigo No sé Que ella Tiene conmigo Toma mi báculo Y alcánzala Y ella le dice Yessi Yo te agradezco El gesto Pero yo no vine A hablar contigo Yo vine a ver Que me va a conectar Con Dios Para luego Yo seguir mi camino Porque yo no lo pedí Dios fue Que me lo dio Escuche El liderazgo De este tiempo Tiene que entender Que estamos aquí Para conectar A la gente Con Dios Y que la gente Pueda seguir Su camino Con Dios Y que usted Se prepare En su recipiente Para poder continuar Siguiendo Al Señor Sin que lo esté Encargando Por eso Elisa le dijo A ella Es que ¿Usted cree que Esto es una consulta? Dime Desclarame Desclarame Ya conmigo Es tiempo De declarar Pero declarar Con sinceridad Elisa le dice Desclarame Que tienes En casa Ella le dice Tu sierva No tiene nada Solamente Una vasijita Ahí No mojosa Vieja Con un chinilín De aceite Usted depende De lo que usted Tiene Usted no depende De la imposición De manos De nada Usted no depende De que alguien Venga a proponizar Usted depende De lo que Dios Digo Que usted tiene No se ponga A buscar aceite Que a usted No le han dado No se ponga A buscar revelación Que no le ha sido Nada Elisa le dijo Solamente Desclarame Lo que tú tienes Ellos Conquieren Paucebo Y el de pie Que le dio Una vasijita Vasijita Mojaita de aceite Mojosa Coniéndose vieja Porque yo La he descuidado Porque nosotros Andamos buscando ¿Sabes qué? Andamos buscando Mucho aceite Y el asunto No está en la cantidad Sino en que yo Valore lo que tengo Que yo valore Lo que Dios me dio Que usted valore Lo que Dios le depositó Si usted solamente Canta Siga cantando Si usted solamente Predica Y no profetiza No profetice Siga predicando Si usted habla lengua Mire no se ponga A inventar Siga en eso Y no imite La lengua del otro Es que Dios quiere Lo que quiere Juan Lo que quiere Pedro Olvídese de Juan Olvídese de Pedro Olvídese de Juan Formando Dios te dio Una cantidad determinada Valórala Y apreciala Y se acabó Muchos de nosotros Tenemos La acción del llamado En las manos Y no la valoramos Y cómo es posible Que alguien que ha recibido La salvación No la valoró ¿Cómo es posible Este año Que ha recibido El recibimiento Que estaba perdido Dios lo trajo Lo limpió Y usted no valore El sacrificio Que Cristo hizo Para depositar Ese aceite Hay mucha gente Que no valora Más allá De la salvación No valora Lo que Dios Escribió Del propósito Acerca de su vida Era lo que pasaba Con esta mujer Ella estaba muy dependiente Del marido Y muy dependiente De los hijos Pero cuando se fue Esa reserva Vinieron a cobrar Y ahí fue que Ella pudo despertar De lo que tenía Porque tu reserva Nunca se acabará Y lo que Dios Puso en ti Nunca me guardará Amás Es que Dios Esperando Que usted Lo valore Oye Y quiero decir algo Dije Ojalá Yo te lo metí En piedra Pero para el año 2007 No tengo nada En contra De lo que voy a decir Al contar Que yo te lo hago en eso Pero para el año 2007 En mi sector Yo pido Uno de los primeros Predicadores Si no Los primeros Creo que fui el segundo Porque el primero Fue mi pastor Por lo que me ha dicho Que llamaba a la gente Que llamaba a la gente Por todo Y fui a un evento Y en su primer Y en su primera vez Llamé a esa muchacha Por el nombre Y aún recuerdo El nombre y el apellido Raisa Castillo Salió debajo de un sótano El señor La Alberto Y se reconcilió Y me quedé Y me quedé Al parque Como la fiebre De llamar a la gente Por nombre Y yo me discusó Y me dijo Juanjo Te vas a ser Un profesional En el don Y el día Que me hagas Un profesional En el don Ese día Yo te dejo Totalmente solo Porque yo no trabajo Con profesionales En el don Yo trabajo con gente Que pasa un tiempo De intimidad Hay mucha gente Que es profesional En el don Es profesional En el ministerio Pero tan cero De intimidad Tan cero De aceite Oye Jamás Vale más Que explicar Una vida Con una palabra Que revelar De misterios Que tú no los entiendes Todo el que pueda hacer Lo que va a dar No importa Yo apoyo eso Pero cuando vaya Hermano Usted puede entender Que yo comprendo De diagnóstica En la palabra de Dios Que para mí Es más Es más Es más Es más Es más Es más Yo sentar Y darte el consejo Y conectarte con Dios Y dejar que sigas Tu camino en paz Y sigas fluyendo En lo que Dios Ha dicho de ti Que hay que revelarte Mi interés Y te dejen patinando Y estancado En el mismo lugar Por eso Eliseo Tenía una escuela Profética Diferente Eliseo me parece Que decía Todas estas cosas Son buenas Pero si ustedes No están conectados Para arriba Eso se convierte En brujería Eso se convierte En adivinación ¿Qué hago yo llamando gente Por nombre de apellidos Si yo golpeo a mi esposa? ¿Qué hago yo llamando gente Por nombre de apellidos Si mi esposa Duelo con la cabeza Para arriba Y yo con la cabeza Para abajo Porque el problema Es que hay una carencia De intimidad Y esto depende De tu nivel de acción Por eso el profeta Le dijo a él Ya te quedaste Sin marido Ahora entendiste El propósito Vete a tu casa Y enciérrate Vete a tu casa Y escóndete Y ahí Cuando tú te encierres Con uno que pase En tu secreto No va a importar Que tus hijos trabajen Y no va a importar La deuda que dejó Tu marido En el secreto Yo me voy a revelar A tu vida Eliseo le estaba diciendo Y yo te transmito El mensaje En esta noche Esto no depende De dones Esto no depende De talento Esto no depende De profesión Esto no depende De bienes Esto depende De intimidad Y relación Con Dios Si usted quiere Ver su aceite Incluir Enciérrese Con Dios Ella fue Se encerró Escuche bien E hizo Lo que el profeta Le ordenó Que hiciera Un montón De veces Usted va a buscar El consejo Del líder Va a buscar El consejo Profético Según las palabras Va a buscar La mentoría Y cuando te dicen Que es tiempo De orar De ayudar Y de encerrarte Pero la gente Repete el diablo Pero yo lo entiendo A mí me dijeron Que aquí está En retiro todos los días Entonces esta gente Está como que allá Parece que no está En retiro Enciérrate Y toma la vacía La única que tú tienes Y entra en relación Con mi padre Es tiempo De que La iglesia Tenga más gente Con intimidad Que don excluyendo Es tiempo De que usted Despierta La iglesia Y empiece A buscar a Dios Encerrado En su aposento Para cuando usted Venga a este lugar O cuando usted Vaya por la calle Y va al evangelio Dios se revele Y lo que te dijo En el secreto Lo manifiesta En el público Ella llenó Todas las vacías Voy a concluir Escuche bien Porque no importa El tamaño De la vacía Lo que importa Es que usted valore Lo que hay en la vacía No importa La cantidad De aceite Lo que importa Es que usted valore Lo que vio Dijo Que tenía Con usted Ella se encerró Llenó todas las vacías Y luego volvió Que era el consejo Profético Ella me parece Que después le dijo Profeta Ya yo llené Todas las vacías Y el consejo Que me dice Es una locura En una aldea Vivían mínimo Cinco mil familias Imagínese Casa por casa Buscando vacías Prestadas ¿Cuántas vacías Llegó ella? Porque llegó un tiempo Que ya no había vacías Y ella le dijo A sus hijos Vaya y busquen vacías Dijeron Ya le dejamos La cocina vacía A todos los vecinos Ya no hay más vacías Entonces El aceite Me invó Porque Dios No va a votar Por el suelo La unción Que dijo Que tenía Para ti Dios No va a despreciar Dios No va a permitir Que se vote Lo que él dijo Porque será Para multiplicación Será Para provisión Será para bendición De tu vida Ven y vende Porque hay una escasez De aceite Le dijo el hice Ven y vende Porque la gente Anda comprando aceite Y no encuentra Donde comprar Porque hay Una gran escasez Ven y vende Y de lo que vendas Para tus acreedores Pero eso No se va a quedar ahí Es que te vas A contentar Tú Y tus hijos De todo lo que te quede ¿Sabes qué? Cuando tú Vuelas Ven y vende A tus vasijas Para entender Cómo Dios Te va a usar Ve y vende Y vive De lo que te quede Hay una gran escasez Pero el viernes Se cesó a la cinta Se vació La vacía Anoche Yo no contigo Hablar estas cosas Pero anoche Me visitó Alguien a mi casa Eran como las cuatro De la madrugada Casi la cinta Se subió Y me quería robar La solución Y oí una voz Que me habló Y me dijo Hermano El día que pierdas La santidad Es el día que pierdas El poder De la palabra Nadie quiere valorar La santidad De tu sacración Nadie quiere tener Intimidad con Dios Nadie quiere pasar Tiempo a sola Con Dios Todo el mundo Quiere ser visto Todo el mundo Quiere exhibirse Todo el mundo Quiere que lo vea Todo el mundo Quiere que sepan De su nombre Porque hoy El día que terminaba Hoy se rinde Más bruto A la persona Que a Dios Un momento Me dejamos la gente Y la subimos así ¿Por qué tú vas para el puto? Porque hoy Predicaba No, no Es que hay una semana De aniversario Yo no puedo faltar Porque hay siete Predicadores invitaron Hello O sea que la opción Que hay en ellos Y tú a seis ¿Dónde tú? ¡A la mano! ¡A la mano! Yo estaba en una iglesia El domingo pasado En la tarde De un pastor Amigo anunciando El congreso Y hubo algo Que me gustó Hasta tarde Y es que mi esposa Fue anunciar El congreso En la mañana Y en la tarde Fuimos juntos En la mañana Yo no podía acompañar Y ella me dijo Que en la mañana No predicó el pastor Y cuando Urimos en la tarde Tampoco predicó El pastor ¿Dónde estaba el pastor? Sentado Levantando la mano Y gozamos Y yo observaba Y le pregunté A mi esposa ¿Tú estás segura Que él no predicó Esta mañana? No, él no predicó Esta mañana Y hoy no está predicando Era en la tarde Tampoco ¿Sabe qué entendí? Que el trabajo De nosotros Es conectar a la gente Con Dios Y dejar a Dios Que fluya Pero hay mucho Oculto a la persona No, no Yo no voy Y no predica Mi pastor Usted tiene que entender Que dentro de usted De su pueblo Hay gente Que tiene que ser Un chinasí Usted tiene que valorar La gente de su casa Usted tiene que apreciar La gente de su casa Si, hay que buscar El mensaje De tierra lejana Porque como agua Fresca el alma sediente Pero hay gente local Con nosotros En nuestras diferentes iglesias Que cuentan No las palabras Los partos de Dios El problema Es también En la otra parte Es que no quieren Conectarse directamente ¿Quieres que no hay un fe? Miren, en el reino No se trabaja Hay un fiado En el reino Usted tiene que conectarse Directo Porque usted depende De su conexión Usted depende Del aceite Que Dios le dio Usted va a estar firme Por el aceite Que Dios le puso Usted va a estar firme Por la revelación Que Dios le puso Usted va a fluir Por lo que Dios le dijo Usted va a crecer Por lo que Dios Le ha dicho Pero con conexión De la tierra Al cielo Depende del consejo Póngase de pie Por favor Miren, en el reino Dice, voy a amar a Dios Mientras tanto Está cerca Hay que aprovechar Que Dios está cerca Hay que aprovechar Que Dios está esperando Que alguien Alguien diga Señor Yo estoy aquí Para servir Multiplica mi aceite No permita Que yo me quede seco A medianoche Y la oscuridad Y la tiniebla Tengo en control de mí Hay mucha gente Que se afalta Hay mucha gente Que se va De los caminos del Señor Es porque Dejan que Las lámparas Se le seque Y se le acaban Los recursos Y déjame decirte Que el que te llamó Es responsable De darte El equipamiento Para la obra El que te llamó A ti a servir Es responsable De darte Las herramientas Para el servicio El que te llamó A ti a emprender Jennifer Es responsable De darte Las herramientas Para emprender El que te llamó A tocar Es el responsable De darte Las herramientas Para tocar Pero él quiere Que tú lo veas Con valor Lo que tú tienes Es valioso No permitas Que el enemigo Te lo robe No permitas Que las tinieblas Acaben Con el recipiente Que Dios Ha determinado Que va a usar Y ese eres tú Ese eres tú Tú eres una vasija Que porta Un aceite de Dios Eres una mujer Que porta Un aceite de Dios Porta la unción De Dios La Biblia establece Que nosotros Tenemos la unción Del santo Y él nos enseña Y nos revela Todas las cosas Pero si se acaba El aceite Se muere La revelación Coincón De la unción No 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 No